Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, les voy a mostrar cómo paso yo toda esta parte de las tuberías oxidadas estas, que la verdad no me gusta mucho, me gusta más las otras partes del juego, pero, y bueno, les voy a mostrar cómo le hago, y algún que otro atajo, espero no caerme, porque si no, voy a tener que hacer todo de nuevo. Es lo que tiene este juego, que no tiene checkpoints, tipo Roblox. Bueno, ahí voy. Voy por esta tubería. Acá podría yo saltar para esta tubería que tengo enfrente de mi cabeza, de la cabeza de Jackie, pero puedo ir todo hacia allá, hacer todo el recorrido o saltar. Ahora, yo voy a saltar. Con cámara lenta, apretando, ahí está. Apretando el click derecho, lo hacemos con cámara lenta. Cuando vemos que está estable, eso. Y ahí vamos. Voy de a poco, porque como les digo, si haces un movimiento muy brusco con Jackie, ya te cae. Y ahora tendríamos que ir para esa tubería, esta que está aquí abajo, aquí mismo abajo. Entonces, otra vez, clic derecho. Y nos lanzamos a esta tubería. Ahí, ahí estamos. Ahí parece que está, ¿no? Ahí. Y luego, seguimos. Ya a partir de acá, ya es todo muy intuitivo. Puedo ponerlo en cámara rápida. Igual, ya a partir de acá, ahí voy. Y ahora para esta. Eso mismo. Y tal, yo le doy así, porque la verdad, yo no soy un pro, pero me gusta jugar y, bueno, le doy despacito. Y ahí voy pasando. Vamos ya aquí. Y ahora hace como un zigzagueo, un caracol. Toda esta tubería fea. Espero no caerme. Seguramente hay otra forma. No sé si habrá algún otro atajo, pero... Seguramente habrá otra forma, pero yo les muestro como lo hago yo. Por si estás buscando en YouTube como pasar estas tuberías feas. Aquí voy. Aquí voy. Vamos, que vamos. Con paciencia. Con paciencia, porque esto... ¡No! No, no, no. ¡No! Me desconcentro, me hablan o algo acá en casa y ya. Bueno, me podría poner en cámara rápido esto. Que estrés. Me gusta el juego, pero a veces hay estrés. Esta parte. Las otras partes del juego están buenas. La parte que sigue a esto de estas tuberías, está muy buena. La verdad, está bueno. Después se las muestro. Bueno, si sos nuevo, llegaste al canal y ves como me caigo. Bueno, suscríbete. Si te gustan esta clase de videos, deja tu comentario. Yo leo todos los comentarios, trato de contestarlos a todos. Siempre y cuando son con buena onda, contesto. Porque me gustan. Me voy a tratar de concentrarme para hacer esto. Acá tengo que saltar para este. Y ahora voy por aquí. Hay algo extraño que ocurre con este mundo. Y salto acá. Pero siempre ha habido algo malo con esto. Con todo el mundo. La estabilidad. Se ha movido. Tal vez esta es una oportunidad para mí. Ay, ay, ay. Y acá le vamos por acá. Acá pueden agarrar la cama y saltar derecho al tren o la escalera aquella. Pero voy a agarrar la cama. Ahí está. Y listo. Llevamos la parte de estas vías. Las partes de las vías del tren, le voy a decir. Y nada. Simplemente venir por aquí. Y agarrar esta escalera. Y ahí siguen. A la próxima etapa. Bueno. Yo lo dejo acá el video. Ya son muchos minutos, me parece. Los leo en los comentarios. Este. Y bueno. Espero que. Nada. Los leo en los comentarios. Espero que les haya servido. En el caso que estaba muy complicado para pasar esa parte. Hasta el próximo video. Chau, chau. Bye, bye.